Hola amigos de Publicontadores, antes a Rafael Cardoso le decían y el anillo para cuando pero este inicio de este año 2022 se comprometió con Callaza. Rafael y Callaza habrían terminado su relación tras haberse comprometido y sin tener una fecha clara sobre su matrimonio, el romance entre Rafael Cardoso y la popular Karol Callaza habría terminado. A inicios del 2022 Rafael Cardoso anunció que le pidió la mano a Karol tras casi 11 años de relación sentimental. La noticia causó asombro entre sus seguidores pues no imaginaron que la pareja se animaría a dar el paso debido al tiempo que había pasado. Como se recuerda cada vez que ambos personajes le preguntaban sobre matrimonio siempre se mostraban esquivos a responder señalando que ese momento llegaría cuando los dos lo decidan. Fue así que el integrante de Estos Guerra se animó a dar el siguiente paso y le propuso a su pareja unir sus vidas para siempre. Esto sin imaginar que meses más tarde todo acabaría, al menos así han evidenciado en los últimos días. Al empiezo de este año fue una sorpresa hermosa que le dio a Callaza pidiéndole matrimonio. Rafael Cardoso se mostraba muy feliz de haber dado el siguiente paso. Este romance que nació entre Rafael y Callaza nació en el programa de Estos Guerra al cual llegaron como modelos y luego se integraron como competidores. Ambos son de Brasil pero se conocieron en el reality llegando a convertirse en una de las parejas más sólidas del medio. Aunque pasaron más de un altibajo todo parecía indicar que la relación que tenían se había consolidado cuando anunciaron en redes sociales que habían comprado un terreno en Guaral para poder construir su propia casita. Con este gesto los brasileños daban a entender que querían formar una familia y que nadie los iba a detener para lograrlo. En esa misma publicación fueron felices por sus fans quienes creían que la pareja realmente se iba a mantener para toda la vida. Pero así son las cosas, se rompió. Parece que la culpa la tendría pues Rafael Cardoso que cada año le paseaba y le paseaba en matrimonio a la pobre Callaza hasta que la cansó. ¿Tú qué opinas? Déjanos tus comentarios, danos a conocer tu opinión y si no te has suscrito a nuestro canal te invitamos a que te suscribas. Con nosotros será hasta la próxima Tupananchis Cama.